Se le reconozcan derechos políticos plenos a los ciudadanos, que nos están diciendo ciudadanos de primera, digo yo, no de primera, de primerísima, porque aquí hemos dado luchas históricas de reivindicación social que ningún otro estado está tenido. En el pasado reciente, los sismos del 85, dieron una muestra en la capacidad organizativa de la gente, que está siempre por encima de cualquier servidor público, por supuesto el movimiento del 68, entre otros. Pues hay una lucha histórica y política importante, ¿por qué nos llaman menores de edad? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién acunió este término? Demostrativo. Nunca hemos sido menores de edad políticamente. Estamos sobrepolitizados, diría yo, en el Distrito Federal. De tal manera, de que si logramos esto, la ciudad trabajará mejor sus órganos de gobierno, pero también los ciudadanos tendrán la capacidad de determinar esa forma de gobierno, quiénes deben estar, y exigir más, porque el gobierno a su vez hará, de manera conjunta, todo un trabajo sinergia que permita generar estas condiciones de bienestar general. Y esto pasa entonces por el Congreso de la Unión. Fíjense que es contradictorio porque una reforma constitucional requiere de una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, es decir, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, de dos terceras partes de los legisladores. ¿Y quién tiene la mayoría en la Cámara de Diputados? ¿Y quién tiene la mayoría en la Cámara de Senadores? Pues todos sabemos qué partido. ¿Y quién tiene la mayoría de los congresos locales que también deben aprobar esa reforma? Bueno, ya sabemos qué partido es, y lamentablemente también lo tengo que decir, no queremos polarizar, decíamos que hay un partido que no viene a estos foros, hay un partido que no está participando, es ese partido mayoritario, y le exigimos que le entre al debate, que si se dice que les preocupan los capitalinos que vengan a estos foros o a donde quieran, discutimos de cara a la ciudadanía y lo decimos de manera respetuosa, pero firme. No es posible, y no queremos que ahora con el tema de la cultura nacional, donde se está revisando la propuesta de reforma energética, de acembalidad, financiera, la tomemos como moneda de cambio para ver si nos dan o no nuestros derechos, que nos tenemos ganados, que además aquí se van a aportar más datos de todo lo que contribuimos a la pelearación, y que no es una gávida, no es un regalo, son nuestros derechos, los queremos, y vamos a pelear hasta el final por ellos. Por eso les agradecemos mucho su presencia, van a seguirnos sus compañeras y compañeros oradores sobre el mismo tema, y les estaremos informando de la ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias a los profesores, los profesores, los profesores.